Muy bien, vamos ahora con las actividades y sobre todo con el compromiso número 79, lo que da a conocer el candidato de la coalición Durango Nos Une, Rodolfo Dorador, firmó su compromiso 79, Nuevo Parque Ecológico, Presa Garavitos. Vecinos del poblado del Saltito se sumaron a la pasión por Durango, pues señalaron que tienen toda la confianza en que Rodolfo Dorador Pérez Gavilán sea presidente municipal. Su poblado tendrá mejores condiciones de vida. Ahí Dorador firmó su compromiso número 79, que es el de construir el nuevo Parque Ecológico, Presa Garavitos. Este parque será un parque temático dedicado al disfrute y a la educación ambiental. Ahí estableceremos centros de capacitación ambiental y de formación ecológica, donde se educará a las nuevas generaciones en el cuidado y la conservación del agua y del medio ambiente. Este nuevo parque contará con arbolado suficiente, áreas para la recreación y una sección educativa. Con una ambiciosa inversión modernizaremos los accesos, introduciremos todos los servicios básicos, mejoraremos la seguridad pública, instalaremos alumbrado público y dotaremos del equipamiento necesario para que los niños de las escuelas de educación básica puedan elegir a Garavitos como el mejor lugar para pernoctar en sus campamentos educativos. Y habremos de darle una barda perimetral que nos permita tener seguridad en el parque, para que verdaderamente sirva a las escuelas y sirva también para que los colegios y las escuelas de Durango puedan utilizarlo como un área de campamento en los próximos años una vez concluido. Para ustedes será el beneficio económico y generará desarrollo social a su comunidad. El impacto social de esta obra es de gran trascendencia para toda la ciudad de Durango. Es una persona que cumple y que ojalá y de veras gane. Que gane y vamos a darle el voto. ¡No bravo! ¡No bravo! ¡No bravo! ¡No bravo!